¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a jugar otra vez Steve Fight ¡Sí! En donde yo soy el color amarillo Hots, valias, popis, el color rojo Aldecito, aldecito, color azul ¡Sí! ¡Hola! Ahí está Y por último y no menos importante, el verde es... ¡Al mejor, al mejor! Es Marquito, pero va a representar al trolino Así que chicos... Vamos a ver si va a ganar el trolino o si va a ganar alguno de nosotros, así que... ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Yo voy a tirar! ¡No, no, no, no! ¡Va a ganar trolino! ¡No va a ganar trolino! ¡No va a ganar trolino! ¡Toma, tolino! ¡Toma! ¡Ganó Morita! ¡Muy malos, muy malos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Como que tramposa! ¡Toma, que tramposa! ¡Toma, que tramposa! ¡No! ¡Gané! ¡Ganó a trolino! ¡Hala! ¡Escúchame! Marquito, tú tienes que representar a trolino, así que vamos a ver si tú puedes ser apto para que puedas ganar a trolino ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Toma, tuve, tuve! ¡Hala! ¡No, ganó, ganó! ¡No, ganó Morita! ¡Ganó Pupis! ¡No puede ser! ¡Como ganó Pupis, como ganó Pupis! ¡Como ganó Pupis, como ganó Pupis! ¡No! ¡Me callé! ¡Dale! ¡Dale, Marquito! ¡Dale, Marquito! ¡Dale, Marquito! Marquito, eres muy malo Oye, por favor ¿Por qué te preparas aquí? ¡No, me vas a representar así a trolino! ¿Cómo me vas a representar así a trolino? ¡No, no, no! ¡Machense, machense! ¡No! ¡Ya valimos! ¿Cómo ganó? ¿Cómo ganó el besito? ¡No, no, Fley! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, Aldecito! ¡Dale, Aldecito! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Bien! ¡Bien, Aldecito! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡Goleta, ¿cómo? ¡Hala! ¡Goleta ganó! ¡Tomen! ¡Hala, tomen! Esa, esa fue una muy buena jugada ¡A ver ahora aquí! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, Marquito! ¡Salta, Marquito! ¡Eso, Marquito! ¡Salta, Marquito! ¡No! ¡Hala, Marquito! ¡Cuidado, Marquito! ¡Cuidado, Marquito! ¡Cuidado, Marquito! ¡Cuidado, Marquito! ¡No! ¡Ya! ¡No, Marquito! ¡¿Cómo ganaste?! ¡No, Marquito! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡No, no! ¡Se murió! ¡Toma! ¡Moriste también! ¡Moriste también! ¡Moriste también! Corren, 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 bájense, agáchense ¡Ala, ala, ala! ¡No! Me re morí, amigos ¡Corre! ¡Dale, Marquito! ¡Vale, Marquito! ¡Dale, Marquito! ¡Dale, Popis! Muy bien, Marquito, le diste a Popis ¡Soy muy bueno! ¿Qué te digo? ¡No! ¡Se murió Popis! ¡Ala, ala! ¡Se murió! ¡Ala! ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba? ¡Ok! ¿Ganí? ¿Ganó, Morita? ¿Ganó, Morita? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Se vienen aquí a molestar, ustedes! ¡No! ¡Me cayó sola! ¡Toma! ¡Morí! Muy buena, Peña A ver, a ver si quién puede, ¿Aldecito o Marquito? ¡Aldecito! ¡No! ¡Ganó, Aldecito! ¡Ganó, Aldecito! ¡Con arma, con arma, con arma! ¡Gana! ¡Ah, te ganamos sin arma y con arma! ¡Cállate tú! ¡Mira! ¡Toma, amigo tramposo! ¡No, ve, no, ve! ¡No, ve, no, ve! ¡Ay, morí! ¡Y la única que se murió fui yo! ¡Qué triste! ¡No, Aldecito! ¡Destróyela, Saldecito! ¡Mírame! ¡Ah! ¡Ya estoy muerta, ya estoy muerta! ¡Talía, sal de ahí! ¡Adiós, no, Aldecito! ¡Marquito, sal de ahí! ¡Marquito! ¡Marquito! ¡No, no, no! ¡Es el mejor que voy a jugar! ¡Marquito, sal de ahí, rápido! ¡Marquito, el arma! ¡Marquito, el arma! ¡Corre! ¡No! ¡Marquito! 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 ¡Corre! ¡Marquito, sí llega! ¡Sí llega, Marquito! ¡No, Marquito! La desperdiciaste mucho, Marquito Podrías haberla ganado ¡Ese la ganó yo! ¡Ese la ganó yo! ¡Ese la ganó yo! ¡No! Ah, no, la van a ganar ustedes ¿Cómo que la van a ganar ustedes? A ver, a ver, miren, les voy a enseñar ¡Miren! ¡Chicos! ¡No, no, no! ¡Cuándo de la ella sí! Ok Ok, era muy mala Muy mala, amorita Cáense, cáense Cáense, cállate, sí, cállate, papis Cállate, papis ¡No! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala, qué agresivo! ¡Ve, papi, se reviene! ¡Ve, papi, se reviene! ¡Ve, papi, se reviene al aldecito! El aldecito me está atacando ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! A ver, estoy llegando, ¿qué pasó? ¡Pero, venga, no! Se sigue cayendo, toda la partida cayendo, sí, bien, Andesito, ganó Andesito, es trolino el de verde, nomás ¡Ni, no dejen de pegarse todos juntos! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Nos mató otro! ¡Me revelo! ¡Todos contra, todos contra Hots! ¡Todos contra Hots! ¡No! ¡Todos contra Hots! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Toma, toma! ¡No, no, no, no! ¡Ya me caí! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Aldesito! ¡Aldesito! Muy bien, Andesito, eso, lo dejaste muy bien ¡Eres muy bueno! ¡Eres muy bueno ahí! ¡Bonita, bonita, bonita! ¡Ok, ok! ¡Yo no! ¡A mí déjame paz! ¡A mí déjame paz! ¡A mí déjame paz! ¡Yo maté otra vez! ¿Cómo ganas, Andesito? ¡Eso es trampa! ¡Eso es muy tramposo! ¡A ver, dénese por ahí! ¡Toma! ¡A ver, dénese por ahí! ¡A ver! ¡A ver, qué! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! Escúchame, Marquito, Marquito, ven, mira, escúchame ¿Qué pasa, dime, qué pasa, qué pasa? ¡Para ganar! ¡Escúchame! Para ganar tienes que caerte, tienes que tirarte por ahí ¡No, no puedo ser! Muy bien, Marquito ¿Por qué no estoy ganando todo esto? No estás ganando nada ¡Ven, espérame! ¡Acá hay que trabajar en equipo! ¡Acá hay que trabajar en equipo! ¡Acá hay que trabajar en equipo! ¡Cosa de izquierda, mujer derecha! ¡No! ¡No! ¿Cómo ganó Marquito? ¿Cómo? ¡Agánchense! 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 ¡Hala! ¡No, no, 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 no! ¡Agánchate! ¡Qué! ¡No! ¡Ahí está! ¡Listo, perfecto! ¡Y ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Va a llegar! ¡Chicos! Ok, vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar ¡Agánchate! ¡No llegas, no llegas! ¡No me pises! ¡No me pises! ¡Saltad de aquí! ¡No! ¡Hala! ¡Ay! ¡No! ¡No es cierto! ¿Cómo pasó eso? ¡No, no, no! ¡Puedes! ¡Muy, muy, muy mal! ¡No, no! ¡Ay! ¡Cómo me caigo! ¡Eh! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Vete para allá! 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 ¡Estoy harta! ¡No! ¡Ya, ya me morí! ¡Ya! ¡Pilapuños como varones! Bueno, ya te moriste, ¿no? ¡Me comenta que ya te moriste! ¡No, vale! ¡No, yo gané! ¡Ya se murieron! ¡Ya se murieron! ¡Ya se murieron! ¡Pero ya empiezan a pegarse otra vez! ¡Pero, pera, pera! ¡No, no, no! ¡Pero, pera, pera! ¡No! ¡Aquí no me gané! ¡No! ¡No me gané! ¡Gané! ¡No me gané! ¡Ustedes perdieron! ¡Eso se llama trampa! ¡No es trampa! ¡Ay, no me piggies! ¡No me piggies! ¡No me piggies! ¡No me piggies! ¡No, que le p... ¡Eh! ¡Me morí! ¡No! ¡Se murió! ¡Te diste con la cabeza! ¡Pero bueno! ¡Ay, qué bien! ¡Métese, métese, métese! ¡Métese, métese! ¡Métese, saca, caiga! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Métese rápido! ¡No salgan de aquí! ¡No! ¡No hagan eso! 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 ¡Ay, ya no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, Epi! ¡Marquito! ¡Marquito! ¿Por qué, Marquito? ¡No se vale! ¡No, no, no, no! ¡Guate ese juego, bonita! ¡Pero por qué estás perdiendo! ¡Tienes que representar bien al Trollino! ¡No te das cuenta! ¡Hala, hala, hala! ¡Que te piso bien! ¡Que te piso bien! ¡Que te piso bien! ¡Tomen! ¡Setrámpame! 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 ¡Estrara wär Aham! ¡Aberta es que está tendrán hijo de playa! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eres muy malo! ¡Muy mal el desito! ¡Me oigan! ¡Ganó Morito! ¡Bora, bora! ¡No me pegues a mí! ¡Por qué me pegan a mí! ¡Tienen cham! ¡Mierro! Marquito ¡Qué amorito! ¿Cómo estás? No, Marquito, no, 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 no te conviene, no te conviene No te conviene Te dije que no te conviene, ¿qué haces a mí? Hola, me remataste bien, amore Sí, trolín no va perdiendo, trolín no va perdiendo, no va ganando nada ¡No, no, 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 no ¡no, no, 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 no! ¡Karin! ¡Hola! ¡Qué buena que soy! ¡Buenísima! ¡Eso es trampa, amorita! ¡Qué tonto! ¡Toma el cito! ¡Toma el cito! ¡Adiós! ¡No! ¡Esa era mi arma! ¡Eres una persona muy mala! ¡Eres una persona muy mala! ¡No, no, no! ¡Hola! Oye, escúchame, escúchame, Marquita ¡No, Marquita! ¡No, Marquita! ¡No te conviene, Marquita! ¡Toma! ¡Te mataste! ¡Marquita se mató! Marquita, ya sé, Marquita se mató ¡A ver! ¡Pérate, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola, Marquita! ¡Hola, Marquita! ¡Hola, Marquita! ¡Hola, Marquita! ¡No, no, no! ¡Me morí! ¡Hala! ¡Hala, no! ¿Qué? ¿Cómo ganó? ¡Qué asustado! ¡Qué muy bueno! ¿Cómo ganó? ¡Mucha, mucha trampa! ¡No, son muy tramposos! ¡Ay, Marquita, ¿sabes qué? ¡Morita, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbanse, Pigamer! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Me morí! ¡Hala! ¡Muéranse! ¡No, no! ¡No, Andesito! ¡No! ¡No le pegues a Trolli! ¡Case, casi! ¡Trolli, no pegale! ¡Trolli, no pegale! ¡Trolli, no pegale! ¡Trolli! ¡Dale, Trolli! ¡Eso! 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 Ok, chicos, esta es la decisiva Ok, el que gane esta Ganó todas, así que preparados ¡Listos! ¡No, muérete! ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! ¡Me quito, me quito! ¡No, ganó la roca! ¡No, ganó el decito! ¡Increíble! ¡Está vale, está vale! Esta es la última ¡No, espérate, espérate! ¡No! ¡Ganó el trolino! Así que, chicos, espero que les haya gustado el video No se olviden de dejar su like para más videos así Así que en esta ocasión ganó el trolino Si quieren otro personaje, díganlo en la descripción Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!